¿Te gustaría ver a tu nieta Rocío y a la hija de Isabel Pantoja en el mismo colegio y postulando para el Domun, juntas? ¿Postulando para el Domun? ¿Las dos con la huchita? Hombre, no lo sé, yo creo que es una cosa maravillosa ver siempre a un niño... A mí como me han cogido siempre para postular por el Domun y para la Cruz Roja, yo siempre he sido de estas de abanderada, de todo. De todo lo de pedir, he sido pionera. ¿Cuánta gente has dado de comer? Una poca, ¿eh? Y a mí también me han dado. Bueno, yo ahora te voy a presentar a uno que no le has dado de comer todavía, pero le darás, en cuanto le darás de comer... Lo que quiero decir es que a mí me encantaría ver a mi nieta con cualquier niña, y si es una niña de una compañera mía, todavía mejor. Mejor que mejor, ¿verdad? O sea... Lo que quiero decir es que a mí me encantaría ver a mi nieta con cualquier t-fecha de comer. ¡Y a mí me encantaría ver a mi nieta con cualquier t-fecha de comer!